Fundada en La Habana en agosto del pasado año, esta MIPIM es la primera de su tipo en el país y cuenta con cuatro sucursales, una en occidente, dos en el centro, este y oeste, y una en el oriente de la isla. Entre nuestros principales clientes están las entidades del grupo azucarero, las empresas azucareras de cada territorio y las empresas nacionales como Tecnoazúcar, la empresa de servicios técnicos industriales y por supuesto la empresa Datazucar, que es la empresa productora de software del Versace Arasola, con la cual tenemos realizado encadenamientos productivos para la constante actualización de este sistema. Nosotros nos extendemos hacia todo el país y brindamos servicios a distancia, incluso en lugares donde no tenemos representación física. La innovación científica para nosotros es el primer objetivo de nuestra razón de ser y de nuestro actuar diario, siempre estamos tratando de insertarnos en los procesos productivos de las empresas, buscando formas de hacerlos más eficientes y reducir los costos de producción de estos servicios. Este evento tiene entre sus objetivos celebrar el Día del Economista, que culmina el 26 de noviembre, precisamente en saludo a esta fecha. Bueno, está presente en todo economista el pensamiento del Che, pues fue el primer economista de la revolución y el impulsor de muchas de las actividades y de los conceptos que hoy se manejan en la economía cubana. Y por supuesto, Fidel es la inspiración de todo cubano, que se sienta cubano y que ame su patria y que tenga como meta contribuir al desarrollo de la sociedad. La Empresa Nacional de Servicios de Gestión Contable tiene entre sus objetivos promover la innovación y la investigación científica para el encadenamiento productivo desde los servicios de la contabilidad fiable. Damián Betánzos Hernández, Portal Noticias.